Los invasores atacaron en el año 2087 Los caballeros del espacio son los únicos que se interponen entre Tarkon y la destrucción de la Tierra ¡Venomoides! La Tierra me pertenecerá Nunca tendrás este planeta mientras yo esté aquí para defenderlo La Tierra pertenece a la raza humana y no dejaremos que los Venomoides nos la arrebaten Nos apoderaremos del planeta Tierra Tarkon liberará esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos ¡Ay, no! Pronto saldremos de esto El monitor muestra que hay un claro no dejo de aquí Emergencia, aviso de entidades hostiles, adelante Son cangrejo arañas Vamos, no otra vez Adelante Aguarden muchachos, miren hacia allá Se convierten en plantas Y las plantas dispersan más esporas Por lo que podemos ver, ellos no nos temen Ni siquiera se molestan en atacar Bueno, a moverse, no tiene caso quedarnos aquí Miren eso ¿Qué es? Bello lugar Es donde pasaremos la noche ¿Y si el dueño no quiere visitas? No será problema Tal vez ha estado abandonado mucho tiempo ¿No lo creen? Este sitio está lleno de enemigos Vamos, salgamos de aquí Cualquier lugar así de lúgubre debe estar desierto Tienes razón Parece salido de una película de horror No creo que debamos pasar sin permiso Yo iré a ver ¿Hay alguien en casa? Es obvio que no No hay problema Será fácil Pegas, al frente y al centro ¿Para qué lo quieres, Ringo? Para abrelatas Pegas, abrelas, ¿quieres? A mi papilla No, no, Pegas, no lo hagas Enseguida Pegas, obedece mi orden Pegas, haz lo que te digo yo Estoy confundido Basta ya los dos Pegas no puede obedecerlos a ambos ¿Hay alguien en casa? Bienvenido Bienvenidos a los Campos Celicianos Soy Thor Y los llevaré con mi alma Vaya, qué lugar más bello ¿No lo crees así está? Hermoso Sí, si tienes un gusto especial por las antigüedades Supongo que sí Por supuesto Estos objetos son invaluables Mucho de lo que ven aquí es de principios del renacimiento ¿Quieres decir que tienen 500 años? Es sorprendente 542 Discúlpame, me equivoqué Sí, que es antiguo Sí, sin embargo el robot se equivocó ligeramente Por ejemplo, la estatua de allá es de fines del renacimiento Tiene solo 490 años Debes saberlo todo Mi ama los verá en el gran salón de fiestas Sí, por supuesto ¿Es esto un sueño? No veo cómo puede serlo Ella es real Sí, claro que lo es Es encantadora Bienvenidos, yo soy Gloria Me da gusto conocerte Gloria Tenemos tan pocas visitas Esperamos que puedan quedarse un tiempo Pues no sabemos No creo que sea muy buena idea Creo que debes estar consciente del peligro que rodea tu hogar ¿Aquí hay alguien más que pueda protegerte? No por el momento Mi abuelo es el dueño del castillo Pero ha estado fuera por mucho tiempo ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? ¿Fuera? No lo sé con exactitud ¿Fue antes de la invasión masiva de los cangrejoarañas? Creo que después Tal vez fue por ayuda Ajá Entonces estás completamente desprotegida en tu hogar Creo que eres muy valiente al quedarte aquí sola ¿Viviendo aquí sola no te sientes triste? Claro que no Tengo a Thor Disculpe mi lady Sí, ¿qué pasa? El té está listo para servirse mi lady Gracias Thor Será algo delicioso Servir té es una tradición que tratamos de mantener en estos tiempos difíciles Espero que les guste Sí, mucho Discúlpame Gloria ¿Pero tú y tu robot no han salido a buscar a tu abuelo? No, porque le prometí a mi abuelo quedarme Alguien tiene que mantener la propiedad Debo hacer lo que él considere mejor ¿Pero no te preocupa que toda la vegetación crezca y cierre toda tu propiedad? ¿Te refieres a los árboles? Admito que son extraños Pero ¿por qué debo estar preocupada por algo tan perfectamente natural e inofensivo como un árbol? ¿Inofensivo? ¿Tienes razones para pensar lo contrario? Sí Gloria Tengo muchas razones Son demasiado peligrosos y rodean toda tu casa Ah pues aquí sí es Pero deben estar muy cansados ¿Podremos discutir eso luego? Mi hogar está a su disposición Y trataremos de que sea lo más cómodo posible Tork, llévalos a sus habitaciones Como desee mi ley Ah, disculpa Tina Noté que eres de mi talla Tengo muchos vestidos que ya no uso Tal vez te guste uno Pues yo... No le hagas caso niña No querrás acostumbrarte a algo que no podrás volver a usar En especial a donde vamos ¡Preocúpate de tus asuntos! Me sentiré encantada Gloria Oye, aguarda un momento ¡Qué niña tan encantadora! ¡Oh, una cama real! Es como en el cielo ¡Oh, vaya! Este lugar es genial Esperamos que esté cómoda Me las arreglaré Si necesita algo, solo llame Eres muy grande para estas habitaciones ¿Quieres quedarte en el pasillo? Ya oíste a Tork, Pegas ¡Oh, pipotito! Cenamos siempre a las seis en punto Si quieren regresar, por favor, no duden en hacerlo Gracias, Tork Mírenlo moverse Sí que es rápido, ¿no? Ay, creo que voy a dormir los próximos años No se pongan muy cómodos Esas plantas se acercan más a cada minuto La chica parece ajena al peligro Sí, sé a qué te refieres ¿Crees que le pasó algo a su abuelo? Es obvio que nunca logró salir con vida ¿Quién sabe? Lo principal es... ¿Cómo vamos a dejarla aquí? Alguien debe convencerla de que es muy peligroso quedarse en este lugar ¿Quieres decir que todos estos vestidos son tuyos? Nunca había visto tantos juntos Tengo muchos más Tom, aprúbate este mientras busco algo más Gracias Creo que tengo los accesorios adecuados para este vestido Esto perteneció a mi abuela Oh, no debería... Ah, tontería Si yo hubiera deseado que fuera tuyo porque somos hermanas Bueno Es decir ¿Podríamos fingir que somos hermanas por un tiempo? ¡Claro! ¡Por un tiempo! ¡Será divertido! ¡Ah! ¡Será maravilloso! Mi clasificación original era robot de guerra durante la guerra civil de la tierra Me asignaron aquí hace 62 años Para servirle a la dueña de esta casa Ya entiendo Bueno, estamos de acuerdo Por supuesto Entonces listo Nos llevaremos a la chica cuando nos vayamos Disculpen damas y caballeros La cena está lista ¿Qué le pasa a Pegas? Te veré este mayordomo ¿Mayordomo? Pegas, por fin encontraste tu verdadera vocación Buenas noches Tengo una linda sorpresa para ustedes Tina querida ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa te ves! Lamento llegar tarde Bienvenida señorita Y permítame decirle que se ve encantadora esta noche Gracias ¡Estás hermosa! ¡No puedo creerlo! Pegas, eres un pésimo mayordomo Este lugar es tan tranquilo, tan relajante Es un lugar muy bello, ¿verdad? Espero que podamos persuadir a la chica para que nos acompañe Sí, también yo Gloria, nos iremos por la mañana ¿Vendrás con nosotros? ¿Por qué hacerlo? ¿Estás en peligro? Tu casa está a punto de ser absorbida por el enemigo No puedo Debo esperar a que mi abuelo vuelva Pero, cuando ya hemos partido Estará sola de nuevo Tu abuelo ha estado fuera mucho tiempo No ha vuelto desde hace mucho Y tal vez nunca lo haga Santo cielo Este viejo piano necesita afinarse Tina, ¿no te quedarías hasta que él volviera? Temo que no podría hacerlo Por favor, Tina Podríamos divertirnos tanto si te quedaras Y me prometiste que seríamos hermanas Gloria ¡Qué lujo! Un momento, ya voy Ajá Estoy seguro que es aquí Esta no puede ser una cava Claro que sí Mira, tiene un candado eléctrico Si no la abrimos, no sabremos que hay adentro Adelante, trata de abrirlo Ya está abierto ¿En serio? Mira tú mismo Adelante, intrusos Adelante, intrusos Entidades hostiles se acercan por todas partes Adelante, intrusos ¿Qué? Pegas, acompáñame Afirmativo Definitivamente, esta no es una cava Claro que no Parece una especie de laboratorio científico Mira, ¿qué es esto? Ah Una vieja fotografía Con Thor y el abuelo El año en que falleció ¿Qué? Aguarde un momento No tiene sentido Feliz cumpleaños a Gloria En el año ¿Dos mil setenta y siete? Oye, eso fue hace diez años Aguarde un momento Es una locura Si murió hace diez años Nada No ¿Dijiste algo, Ringo? Maggie ¡Vámonos! Enseguimos Pegas ¡Actívate! ¡Tengo poder! ¡Modo de batalla! Gloria ¡Vámonos! ¿Lo has olvidado, Tina? Le prometí al abuelo quedarme hasta que volviera ¡Ah! ¡Basta de tonterías! ¡Debemos irnos ahora! ¡Tina! ¡Gloria! ¡Abran! ¡Oh, no! No hay nada que temer Tenemos un refugio subterráneo ¡Vamos! Gloria ¿No lo entiendes? Debemos irnos Debemos salir de aquí Tina Nos divertiremos tanto Viviendo como hermanas En nuestra casa subterránea Por siempre jamás ¿Hablas en serio? ¿Tienes un refugio subterráneo? Llegaste justo a tiempo Detesto perderme la acción Creo que la acción subirá de intensidad ahora Roderá el castillo, saca a todos de aquí Hey, Ringo, estoy a bordo de Tierra Verde Pero los demás no se han presentado Algo ha ocurrido Esta aritina ya debería de estar aquí Quería ver qué pasó Tendrás que arreglártela solo un momento Estaré bien, ahora vete Gloria, suéltame Es hermoso aquí abajo, tranquilo y sereno y tan silencioso Y podrás conocer a todos mis antepasados en la bóveda Dina, Gloria, abran la puerta, ¿me están oyendo? Bájame, Thor, por favor Thor, lleva a mi hermana al refugio Por favor, déjame ir Todo va a salir muy bien No deberías Son órdenes de mi ama Debo llevar a hermana a refugio subterráneo Gloria, ¿estás bien? Tina, Gloria, acompáñenme Debemos salir de aquí ahora No seas tonta, le prometí al abuelo que aguardaría aquí hasta su regreso Gloria Basta de tonterías, Tina, acompáñame Por favor, corran Debo llevar a mi ama al refugio subterráneo Thor Tina, vámonos Cuídala bien, Thor Mi deber principal es proteger la vida humana Debe escapar ahora, señorita Dina Ya me voy, Gloria, adiós Thor, ¿me protegerás? ¿No es así? Si quieren seguirme, también se da su limosina a la espera Gracias a Dios Qué lástima que mi hermana tuvo que partir tan pronto Ella debe estar con sus amigos, mi lady Tú no vas a dejarme, ¿verdad? Las órdenes de mi amo son quedarme a protegerla, Ana Y voy a protegerla Mi abuelo detesta una casa tirada Vamos a tener mucho que limpiar Tal vez ¿Me permite sugerirle que abandone el castillo con los demás? Por supuesto que no Le prometí que estaría aquí, ¿no es así? Ahora vamos al refugio a tomar una taza de té Como desee Cielos, ¿creen que esté bien? Eso espero Tal vez se protegeran en una especie de refugio Es como el final de un hermoso sueño Adiós, Gloria Espero que encuentres a tu abuelo Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!